Ay, estoy temblando. Aquí tenemos que recoger algo en garantía. Plata, licencia, inclusive hasta vehículos, dependiendo la falta que comienza. Vamos a revisar el tema de la jura. Bueno, pero se puede arreglar. ¿Cómo podemos solucionarlo? Honestamente... Trotaleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Otra Aventura con Trotaban. Esta semana llegamos a Tepic y estuvimos con Radial. Nos arreglaron la llanta, la pasamos genial, tuvimos un encuentro hermoso aquí. Y unos días después, esto pasó. Una mañana complicada, les tengo que contar todo lo que pasó. Lamentablemente, empezó a tirar un aceite la camioneta desde ahí abajo. Y estoy ahora en camino a un mecánico. Buenos días. Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Vi la luz y cuando fui a pasar, cambió... Estaba en la flechita y cambió al verde y me quedé en el medio. Fue tan rápido. Hay unas líneas que te limitan dónde tienes que llegar. Y el semáforo también parparea a la hora que tienes que bajarle la velocidad al vehículo y ya llegar y pararte. Sí, señor. ¿Eras la tarjeta de circulación? Eh, sí. Piso, no sé, que te dieron para ingresar a México. Ah, ese, por eso. Me voy a ir para atrás, que lo tengo en otro papel. ¿Está bien? Como quieras, sí. Gracias. Adelante, puedes bajarte. Ale, me acaba de parar la policía a una cuadra donde tú estás. Me estoy... Así que llego en unos minutos. Este es mi permiso de estar... Ay, hola, disculpe. ¿Es alguna empresa o de qué es esto? Yo soy youtuber. Soy youtuber, este, vengo conociendo a México, vengo mostrando los lugares de México y todo eso, hermoso. Mira, aquí nada más de... Ya le explicaste que nada más es una interacción. Aquí tenemos que recoger algo en garantía. Placa, licencia, inclusive hasta vehículos, dependiendo la falta que cometa. Pero aquí nada más con la placa la hacemos para no quitarle la licencia. Con la placa. Con la placa, si quieres llevar mi placa. Ajá, ya vas y pagas la multa y el juez ya te regresa la placa. Nuevamente. Ya te damos una boleta de infracción. Bueno, pues ustedes allá le dicen ticket o no sé. Sí, ticket. ¿Y cuánto me va a salir esto? No, desconozco. Algunos... 1200 más o menos. ¿1200? Aproximadamente. Estoy en camino mecánico en este momento. ¿Vienes tú sola? Sí, vengo yo sola. Me destrozaron el coso y estaba... ¿Y andas sola aquí en México? Sí, ando sola. Sí, bueno, ahora estoy con otro equipo. Voy hasta Argentina. ¿Argentina? ¿Vas a durar días aquí? ¿Eh? ¿Vas a durar días aquí? No, me iba a ir mañana de mañana. Ok. Este... Hay que darle la atención. Por favor. Sí. A lo que nos estás platicando. Sí. Este... Te vamos a dar la atención. Te vamos a dar una advertencia. Vuelves a... A este... A fallar, a... A infringir el reglamento de la policía vial. Entonces vamos a tener que hacerte tu infracción. Sí. Esta va a ser nada más una advertencia. Muchísimas gracias. Para que tengas cuidado. Respeta los señalamientos. Para evitar algún accidente. ¿Está claro? Le pido... Sí. Muchísimas gracias. Yo sé que cometí eso y... No, no se preocupe. Fue sin querer. Me quedé justo en el medio. Nada más tenga cuidado porque los semáforos te indican bien a qué horas tienes que bajarle la velocidad y a qué horas tienes que avanzar. ¿Sale? Oficial. Muchísimas gracias. Se lo agradezco. Cuidado, por favor. Muchísimas gracias. Adelante. Ay. Estoy... Estoy temblando. Yo sé que fue mi culpa. Que fui a doblar y se me apagó la luz. Se me apagó la flechita. Y... Y me quedé en la mitad. Y... Y yo lo vi. Estaba... Venía manejando. Y vi al policía. Vi al policía que estaba atrás mío. Estaba para doblar en la misma curva. Y me di cuenta enseguida de que esto iba a pasar. No, te digo que estoy pasando por una mala racha. Hoy no es... Hoy realmente no es mi día. Esta semana, o sea, después de... Después de... Del eclipse. Después del eclipse. Cambió, cambió, cambió la energía. Eh... Wow. Voy a... No sé. Pero qué bueno el señor, el policía, que me iba de la infracción, me iban a sacar la placa. Y me dijo que... Y me dijo que... Que... Cuando me preguntó que si venía sola, que si venía manejando sola por México, entendió todo. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una atención. Vamos a... A darte una advertencia. Sí, ahora estoy detrás de tu van. Este... Me... Me fui adelante a ayudarte, según yo, pero ya vi que ya te habías zapado del policía. Este... Si quieres, continúas y este... Y te orillas un poquito ahí en el Oxxo. Estoy temblando. Sí. Estoy temblando. Casi... Pero me... Pero me dio una tensión nada más. Ah, ok, ok, ok. En realidad me iba a sacar la placa. Sí, quitan la placa. Me iba a sacar la placa y me iba a dar un... Un tique. Un tique. Pero me dice... Pero eso que es una... Eso es una... Una compañía. Le digo, no señor, yo soy youtuber y estoy viajando sola. Tú estás viajando sola por aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y... Y me la perdonó. Me la perdonó, pero te... Pero fue mi culpa. Ah, ok, ok, ok. Es que yo venía, iba a doblar y estaba la flechita para doblar y se me apagó la flechita en la mitad. Y no pude seguir. Y me quedé en la mitad. Y el policía venía atrás mío. Yo lo vi que venía atrás mío. Pero bueno, se compadeció. Se compadeció. El problema es que aquí en Nayarit te quitan la placa. Claro, me iba a quitar. Es más, vamos... Entonces, este... Tendrías que esperar hasta mañana. Me voy a fijar a ver si... Está ahí la placa. A ver, para. Creo que no me la quitó. No, no te la quitó. ¿Está ahí? Uy, no. Ale, no. No tienes ni idea. Ay. Te asustas. Me pegué. Está bien, pues si gustas, te sales y no sigo. Te sigo. He llegado al mecánico que me trajo a Alejandro, el chico que me regaló el café ayer, que hasta me está acompañando y todo. Buenas, ¿cómo va? Hola. Hola, Sofía. Un gusto. Un gusto. ¿La ha hecho para atrás entonces? Sí. Bueno. Ya hablé con la chica. Estamos esperando al dueño, que es el amigo Alejandro, que es el que sabe exactamente lo que hay que hacer, que es chequear el diferencial, porque empezó a perder. No se sabe por qué, porque hasta ayer de mañana estaba todo bien, pero bueno, empezó a perder aceite. Necesito solucionarlo urgente, porque gracias a este problema es que todavía seguimos aquí en Tepic y tenemos que arrancar hacia Guadalajara para el encuentro que va a haber. Teníamos una semana en el medio que queríamos disfrutar en un laguito, tranquilos, con unos mates, con unas cervecitas y bueno, lamentablemente, por lo que pasó, los chicos están clavados también en el mismo estacionamiento que hemos pasado las últimas dos noches porque no se quieren ir. Y la verdad que se los agradezco de corazón, inclusive me han ayudado monetariamente los chicos de la Caravana del Norte para que yo pueda solucionar este problema y no sé cómo lo voy a agradecer. Espero que el universo me dé la oportunidad de devolver todo el amor que estoy recibiendo aquí en México, no solo de los mexicanos, sino también de los chicos de la Caravana. Igual ahora me voy a ir a trabajar un rato a editar porque supuestamente tendría que estar publicando un video en este momento, pero bueno, me parece que llego tarde. Soy Eric. Eric, saludos. Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema de la fuga y ya nos vamos a proceder a ver qué sigue. A ver qué sigue. Sale, ¿vale? Bien. Muy bien. ¿Pero se puede arreglar? Claro. O sea, ¿es algo que usted está en sus manos? Sí. ¿Cómo podemos solucionarlo? Vamos a quitar la tapa del diferencial, vamos a enderezarla, vamos a limpiar, descontaminar el sistema, revisar cómo está el aceite y cuánto le falta. Y ahí, este, con eso tiene que quedar. Bien. O sea que es una cosa bien posible de hacer. Sí. Nada más malo pasa, va a pasar, nada. Mientras no se quede sin aceite el diferencial, la camioneta va a trabajar sin problema. Puede seguir tu curso hasta donde vayas. ¿Hasta Argentina llego? ¿Llego hasta el fin del mundo? Hasta Argentina, Chile. Hasta Uruguay, que soy de Uruguay. Bueno, lo pueden arreglar. Esa es buena noticia. Que pueda seguir mi viaje. Lo más importante de todo esto es poder seguir el viaje. Esa es buena noticia. Guau. Estaba todo tranquilo, estaba adentro y digo, se habrán olvidado de mí. Resulta que, ¿cómo es tu nombre? Luis. Luis está poniendo el aceite, pero demora, ¿cuánto demora cada litro? Unos 20, 25 minutos. ¿20, 25 minutos por litro? Sí. Guau. Gracias, nos vemos. Saliendo del mecánico, finalmente. Pasé todo el día, pero salió todo bien. Ahora nos estamos preparando con la caravana del norte, porque ya estuvimos unos días acá. Más que nada nos quedamos. Ellos se quedaron por mí para ayudarme, porque yo estaba yendo al mecánico. Cosas que pasan. Yo creo que el universo conspiró a mi lado, porque yo eso ya tenía que cambiarlo. Y sucedió en el lugar indicado en el momento perfecto. Pero ahora es hora de irnos. Obviamente, en el barriecito, preparándonos para irnos. ¿Esto es tuyo? Eso es mío, viste, como... Que si no luego se pierden las caras por el camino. Van saliendo las cosas, nos empezamos a devolver cosas. Por supuesto, con la trota toda atuneada, ahí nos vamos. La caravana va arrancando. Los canaritos siempre listos ahí para irse. Ya casi, mira, hasta aquí qué. ¿Ya casi? ¿Eh? Hasta aquí qué están listos. Míralo. ¡Ay, ay, ay! Aquí se dejó. El guardián del... Dice, vámonos, vámonos. Ese Kikín con los vientos al aire. No, ese Kikín con los pelos al aire. ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué es esa cosa que tenés ahí? Es un cactus, un cartón de la baja. Qué bueno que está. Yo pensé que era como un instrumento musical, ¿eh? Voy guardando algunas cositas del viaje particular. Esta es una piedra volcánica de Nicaragua y así cositas muy particulares. Bueno, tengo muchas guardadas arriba, pero sí voy acumulando estos de Guerreo Negro por ahí. Y bueno, voy acumulando cosas de los lugares, cosas particulares. Esos son los souvenirs de un viajero. Y estamos en Santa María del Oro. Estacionamos anoche aquí, gracias a Silvia, de aquí. Un restaurante delicioso que nos ha regalado un lugarcito para estacionar. Es un lugar hermoso. Hemos estado trabajando aquí, que Silvia nos ha dejado el lugar. En frente del lago de Santa María del Oro. Que este lago, en determinado momento del año, se pone con un verde azulado. Que dicen que es hermoso, hermoso. Y estamos en camino a Guadalajara. Estamos en camino a Tequila primero, donde vamos a conocer todo lo que tiene que ver, obviamente, como lo dice el nombre de la ciudad, con el Tequila. Ya llegó la tardecita. Tuvimos un almuerzo increíble. Comimos aquí en el restaurante. Y así es como pasa una tarde la Caravana del Norte. Justito. ¿Ya te vas a poner a trabajar? La artesanía. Hay que reponer lo que se vendió. Así que vamos a hacerle unos collarsitos. Pero mirá la vista que tenemos aquí. Acá estamos. Meta artesanía. Así que nos vamos a poner a hacer antes que se vaya la luz del día. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Lesky, como siempre, dando vueltas por ahí. Ayer le tocó ducha y mirá cómo está ahora ya. Estás mugrienta. Estás mugrienta. Caravana del Norte. Lo único que hace es trabajar. Cada vez que filmo está todo el mundo trabajando. Gente, por favor, relájense. Es que viajar no se paga solo. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Ya tenemos tiempo. Igual después de esto ya disfrutamos. A disfrutar. Pero es que mirá. Sí, sí. ¿Cómo no te van a dar ganas de trabajar así? Otra más trabajando por allá. No puede ser, no puede ser, gente. ¿Tú también? Dime que estás viendo una serie, por favor. No, estamos de relax. Estás de relax. Bien, bien. No, sí, que así mirá cómo está. Sí, sí, sí. Esa maca se ha hecho. Está bien un poco de relax también. No todo es trabajar. De vez en cuando, de vez en cuando. De vez en cuando. Ya ven, ya ven. cómo la caravana del norte pasa sus tardes. Algunos trabajando, algunos de relax. Un día más con la caravana del norte. Llegamos a Ixlán del Río. Nos recibieron aquí en un lugar enorme que están medio como a las escondidas, ¿no? Porque bajamos así y nos recibieron. Pero hoy es un día triste porque la caravana del norte se separa. Se separa la caravana. Nos separamos, rumbos diferentes. Rumbos diferentes. Nunca más los voy a volver a ver y ya siento que mi corazón está llorando. No, ni tanto, ni tanto. Nos separamos por un día nada más porque algunos tienen que trabajar. Ya visitaron tequila y estamos rumbo tequila a otros. a ver el agave a tomar cantaritos. Capaz que ni un día, ¿eh? Quizás de aquí a mediodía. Bueno, capaz que a mediodía. Sí, pero tenía que hacer todo el drama. Es claro. Abrázame tú también porque mi corazón está llorando. ¿Cuánto tiempo que vamos a hacer sin la trota? Sin la energía de la trota. Bueno, chicos, nos vemos mañana, ¿eh? Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos, nos vemos. Chao. Extrañemos. He llegado al pueblo de Tequila y qué pueblo chiquitito, hermoso, muy turístico, mucho, pero mucho calor. No sé ni cómo logré encontrar este estacionamiento por suerte y ahora estoy yendo a la plaza de Tequila a ver las letras, a ver si me encuentro con los dos canarios de viaje que ellos estaban más o menos viajando junto conmigo. los demás chicos siguieron y luego de ahí vamos a conocer una tequilera. Wow, miren. Miren esto. A esto se le llama papel picado. Qué hermosura. Ay, me encantan, me encantan los pueblitos mágicos. No por nada son pueblitos mágicos. Wow. Miren qué hermosura. Las piedras, todos los arbolitos. Esto te digo que se nota que está hecho para el turismo pero cómo me encanta. Lesqui, pobrecita, tiene muchísimo calor. Recién tomamos agua. El problema es que si la dejo en la camioneta va a ser peor. Así que que camine un rato y después la levanto. Busca la sombrita. Vamos caminando y se me tira hacia la sombrita. Y no podía faltar los cantaritos que luego más tarde los vamos a probar. Los cantaritos son típicos de aquí de Jalisco y obviamente que llevan tequila. Hablando de tequila, miren, como todas las cosas aquí en tequila tiene la planta del agave como su logotipo, digamos, como su eslogan. Cantaritos, cantaritos, cantaritos. ¿Cuál vamos a elegir? Ninguno porque hay que seguir manejando. Bueno, bueno, qué calor. Hay una sensación térmica de 40 grados. Me acabo de cambiar la camiseta, me la mojé, la puse debajo de la canilla de agua y me la mojé por el calor que hace y al esquí la puse aquí adentro, le dejé mi ventilador porque aparte de que hace mucho calor no tenemos aire acondicionado, se nos ha roto el aire acondicionado. Bueno, técnicamente lo que se rompió es lo que ventila, el aire acondicionado funciona y hasta que llegue a Guadalajara no me lo van a arreglar. La trota ha tenido algunas nanas últimamente que, bueno, se van solucionando a poco. Le saltó otra lucecita también y el problema de tequila me encanta, me he enamorado de este pueblo pero hay que tener en cuenta para aquellos que vengan en vehículos y en vehículos grandes como el mío que en realidad mi vehículo no es tan grande por ejemplo los dos canarios de ruta que son un poco más altos y más largos que yo no se pudieron meter porque no encontraban estacionamiento. Yo tuve una suerte pero una suerte de poder estacionar a dos cuadras de la plaza porque los chicos no encontraron y hacía tanto calor que donde encontraron salía salía caro y estaban también lejos y no querían caminar mucho así que hay que tener eso en cuenta hay que tener muchas cosas en cuenta para venir a estos pueblitos mágicos chiquititos di una caminata por la por la plaza hermosa pero ya ahora con el calor que hace vamos a seguir a unos minutos a ver una tequilera tequilería tecualería o como se diga miren donde estamos aquí en la tequilera Don Valente estábamos esperando para hacer toda la estábamos esperando muchísimas gracias por la espera nada Sofía un gusto hola mucho gusto Sofía yo soy Charlie Charlie muchísimas gracias por la espera le pido disculpas ¿por dónde andabas? ¿por qué estabas tan perdida? estaba en otra locación esperando pensé que esa era la locación todo lo que hacemos lo hacemos de una manera artesanal incluso respetando procesos de nuestros ancestros si alguien quiere venir a hacer el tour ¿qué es lo que tiene que hacer? simplemente llegar aquí a todas las personas que nos visitan antes ofrecíamos vasitos de plástico y generábamos mucha basura y contaminábamos mucho ahora lo que hacemos es ofrecerles este vasito que se llama caballito ideal para tomar tequila tequila Don Valente mi gente vamos a conocer una verdadera tequila ¿se dice tequilera? una tequila se dice tequilera muy bien dicho estas plantas en México e incluso en toda América Latina hay muchas muy similares parecidas hay más de 130 variedades que se parecen ¿verdad? sin embargo pues esta es única es diferente y su nombre oficial de esta planta es agave azul tequilana Weber deben de saber que el tequila es una bebida de denominación de origen solamente en México se puede producir estas plantas apenas tienen dos años de vida y a los dos años ya empiezan a brotarle esos hijuelos se llaman cuando estos estos hijuelos están del tamaño de una toronja la parte de abajo las vamos a sacar y las vamos a llevar a plantar a los campos y ahí empieza la certificación hay que avisar el consejo regulador que estamos plantando en donde estamos plantando y es como si fuera un acta de nacimiento un bebé que está naciendo ahí esta parte está debajo de la tierra y el gimador que vendría a ser este señor el gimador le va a cortar todas las puntas las hojas a la agave porque nada más nos interesa lo que es el corazón el corazón o la piña exacto cuando están aquí en la fábrica el siguiente paso va a ser el cocimiento ¿cómo lo hacemos aquí? lo hacemos de dos maneras diferentes esta es la manera más antigua o ancestral conocida y vamos a calentar este pozo con fuego solo madera de roble porque el tequila que vamos a hacer aquí va a tener un toque ahumado vamos a arrojar piedras volcánicas estas piedras las trajimos del volcán de Colima entonces ya que está muy caliente esto el maestro tequilero dice en qué momento arrojamos los corazones de agave lo vamos a tapar y este cocimiento va a durar una semana o tal vez hasta poquito más el otra forma de cocimiento va a ser dentro de este horno y esto no es más que una cámara de vapor con sauna para los agaves y este proceso de cocimiento va a durar por lo menos tres días el siguiente paso en el proceso va a ser la molienda y la molienda la vamos a llevar a cabo en esta zona si el agave fue cocido en este horno de mampostería se va a moler en este tren de máquinas que ustedes ven aquí el agave que cocimos en el pozo a fuego la piedra ¿de acuerdo? pues vamos a seguir respetando el proceso más ancestral no vamos a usar la máquina esta sino que vamos a usar esta piedra para molerla y aquí es aplastado hasta escurrirle la mayor cantidad de jugo posible esta piedra antes la movía un caballo una mula sin embargo esta práctica hoy en día ya no se usa ya que estos animalitos a la vuelta y vuelta todo el día aquí pues también se sienten sus necesidades y salpicaban el jugo eso servía nos ayudaba mucho la fermentación total definitivo sin embargo bueno por el tema de salud y de higiene ya no se hace así ya saben que si compran una botella de tequila antigua ya saben que viene con un extra ¿qué hacemos con el jugo? sobre todo el que extraemos de aquí vengan para invitarles las primeras degustaciones mermelada de agave mermelada de agave aquí estos productos todavía no tienen alcohol ¿no tiene un pancito? ¿hacemos una tostadita? un pan tostado que riquísimo pues con el jugo hacemos dos cosas productos como los que acaban de probar y también hacemos tequila venga si están listos vamos a este lado para tomar un buen tequila se hace lo siguiente primero se huele el tequila que esos aromas agave cocido nos lleguen ese aroma herbal fuerte pero también le estoy avisando a mi cuerpo que va a recibir una bebida fuerte una bebida espirituosa ¿de acuerdo? después de olerlo lo voy a llevar a mi boca y en mi boca voy a hacer un enjuague de uno o dos segundos para impregnar el sabor de toda mi boca cuando haga eso voy a tomar aire por la nariz lo voy a pasar y después de pasarlo e inmediatamente voy a abrir mi boca y expulsar los vapores del tequila para que no me quemen y poder disfrutar lo llevamos a la boca por favor hagan un enjuague de uno o dos segundos tomen aire por su nariz pásenlo y abran su boca eso increíble la tequilera Don Valente que nos invitaron que lo sepan que simplemente el vasito te lo cobran 50 pesos te dan toda la degustación te enseñan todo estuvo increíble gente no se olviden de seguirme para más y como siempre nos vemos la próxima